Bueno, pues estamos ya en túnel de vestuarios, acaba de terminar el partido entre el Villarreal y Almodóvar. Recuerden victoria local por tres goles a uno en un tremendo partido y nos encontramos con uno de los protagonistas del duelo. Antonio Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Asistente de lujo hoy, ¿no? Digo porque las dos primeras golas las has puesto tú. Ha habido suerte y han ido donde quería. Tienen unas cuantas que no han ido, pero dado que han ido bien, la han hecho mis compañeros mejor aún, terminándolas. Bueno, pues ahora llega la eterna pregunta, que esa es el aficionado. ¿Qué os ha dicho Roger en el descanso para que el equipo cambie en la segunda parte tanto con respecto a la primera? No, el míster nunca nos dice otra cosa diferente a que tenemos que tener confianza y creérnoslo porque tenemos un equipo que está cuajando, que vamos en plan ascendente y que salgamos a hacer lo que sabemos es que ha jugado la pelota y que luego le llegan. Ya está. Pero claro, no me negarás que ha habido una enorme diferencia entre el Villarreal de la primera parte y el de la segunda. Hombre, en la primera parte ya hemos llegado claras cuatro o cinco ocasiones, lo que pasa es que no lo hemos transformado. Pero es verdad que en la segunda parte hemos salido mucho más inspirados y mucho más motivados y mucho más fuertes, eso sí. Y con muchísima más intensidad. También, también. El partido que se os puso de cara, quizá la jugada clave del partido haya sido en ese gol de Elena, ¿no? En el primer minuto de la segunda parte. Sí, si el partido, si la segunda parte no hubiese entrado el gol, seguro que no hubiese apretado mucho más los nervios, pero hemos tenido suerte, que hemos salido con intensidad y ha entrado, que era lo que buscábamos y ahí se nos ha puesto todo de cara. Bueno, una segunda parte que cambia por completo, en el que lográis la remontada, pero en así era tremendamente difícil porque el Almodóvar es un equipo que a jugada a balón parado crea muchísimo peligro, ¿eh? Es lo más duro y lo más fuerte que tienen, el balón parado. Pues el muchacho desde el día la pegaba de gusto y... Pero hemos sido muy fuertes. Hemos tenido muchísimas jugadas de balón parado en contra y solo una, no han transformado y ha sido un fallo, ya está. Cada día estamos mejor y más fuertes. Oye, teníamos que estar hablando un poco de ese fenomenal partido del Villadarrio en la segunda parte y de esa victoria ante el líder de la competición, pero desgraciadamente el partido ha tenido otro protagonista, que no ha sido nada más que el árbitro. ¿Cómo lo habéis visto ahí dentro? ¿Qué te digo de eso? Mejor no entrar en eso. Hay muchos pensamientos y nosotros pensamos que no nos ha sido... Siempre nos pasa, vaya. Cuando vamos fuera creemos que nos pitan en contra y aquí también tenemos la más suerte que también nos pitan no muy a favor. Un partido que va a traer una factura en forma de sanciones porque para el próximo fin de semana ni Yedre ni Cristian van a estar en el equipo. Ni Rubio tampoco, que tiene quinta amarilla. Y son bajas importantes. Y vamos a Puente Genil. Pero bueno, se sacarán los tres puntos. Antonio, que nadie os baja del burro, ¿no? Que lleváis ahora mismo una racha de resultados positivos, una racha de... Exactamente, y sobre todo en casa donde no habéis perdido ni un partido, ante un equipo como el Armado Bar, un muy buen equipo, ¿eh? A seguir trabajando, están saliendo las cosas bien y a ver si encadamos más rachas. Ya está. La siguiente par de semana otra revalida, Puente Genil, otro equipo de la zona de arriba. Estamos ahora mismo con enfrentamientos muy directos y si sacamos estos puntos va a ser la diferencia de estar en mitad de la tabla o arriba y esperamos estar arriba. Oye, una pregunta. A nivel personal, ¿cómo te encuentras? ¿Tarás un año inactivo? Pues al principio lo he notado, pero poco a poco me voy encontrando mejor y con más confianza y ya voy cogiendo físico. Así que, a seguir así. La media punta es para ti, ¿eh? Bueno, estoy todo el rato rotando. Estoy pivote, media punta, pero ya está. Donde me pongan mí estoy donde se necesite. Ahí. Bueno, pues te dejo, Antonio, porque esto que tienes allá al fondo te están provocando. Así que nada, pues disfruta del triunfo y a ver qué ocurre la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos ahora otro protagonista y si antes teníamos un jugador de campo, ahora estaremos a nuestro lado al guardameta, al portero Villatoro. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo tuyo ha sido llegar y besar el santo, ¿no? Porque ha sido firmar cuatro partidos con el equipo y automáticamente el equipo ha cambiado su trayectoria. Bueno, eso también ha sido más que todo por la línea ascendiente que llevaban a ellos. Yo lo único que he hecho ha sido poner mi pequeño pico de arena y ya está. Pero vamos, que los equipos de Arroya siempre, por lo menos yo cada vez que he jugado con él, siempre van de menos a más. Y eso es lo que estamos demostrando ahora mismo. Yo creo que simplemente le he dado el pelín de tranquilidad que necesitaban ellos. Y sobre todo otra cosa, faltaba ya las... En Peñarroya fue un punto de inflexión. Ganaste en casa Montalveño. El partido de las Palmeras fue la reivindicación definitiva. Pero yo creo que remontar ante el líder es otro golpe más todavía para la moral del equipo y para la trayectoria. Yo lo que veo y valoro mucho, aparte de la calidad y técnica que tienen y la concentración táctica que tienen, es la capacidad de sufrimiento que tienen todos, aparte de ser muy jóvenes. Entonces, en equipos como los de hoy Almodóvar o las Palmeras, son equipos que te tocan mucho sufrir. Son equipos que intentan dejarte el balón cuanto menos, sobre todo en Peñarroya. Y lo que más están demostrando ellos es la capacidad de sufrir. Viene luego el fruto de disfrutar. En Peñarroya no pudo ser, pero vamos, ahora por lo menos estamos contentos. Villatoro, 37 años creo que son, ¿no? No, 35. 35, bueno, yo te ponía alguno más. Lo que sí está claro es que hoy en el partido, cada vez que Alfonso Gutiérrez tocaba la pelota, porque hay que ver la calidad de ese jugador, ¿dónde ponía la pelota cada vez que la tocaba? La verdad es que la calidad la tiene. El único problema que tiene un poquito también ha sido la boquita, porque sobre todo fuera de casa no puede venir echándote el equipo o la gente en lo alto de la manera que lo ha hecho. Yo creo que le sobra calidad para tener que hacer las cosas que hace y ya está. En la parte táctica, vamos, hay técnica, ahí no hay nada que hablar, vamos, se le pegaba de lujo. Vamos, vamos, tenemos muchos problemas, el gol ha venido a consecuencia de un saque de cornedés, pero vamos, la verdad es que del primero esperaba mucho más. Y salvo a jugar a balón parado, yo creo que poco daño lo han hecho a nosotros. Villatoro, ¿y lo del árbitro? ¿Qué me dices? También se lo hemos puesto nosotros difícil. A lo mejor si nosotros, eso sí que tenemos, somos muy jóvenes y caemos en la picardía de algunos jugadores. Yo sé, ha sido un partido difícil para el árbitro, no puedo decir nada. No sé yo en su lugar qué hubiera hecho, yo creo que también nosotros no se lo hemos puesto fácil. La próxima semana Puente Genil y otra reválida, lo digo porque no va a estar ni Cristian, ni va a estar Yedra, ni va a estar Rubio. Bueno, habrá otros compañeros como puede ser Soriano, Salva, que están entrenando muy bien y están capacitados para poder suplir la plaza sin problemas. Yo creo que allí son faltas importantes, son desgraciadas, pero bueno, por lo menos que es por protestar, no porque se hayan lesionado ni nada. Bueno, pues nada Villatoro, muchas gracias. Y con las palabras del guardameta villarense ponemos punto y final a esta retransmisión que hemos efectuado del Polideportivo Municipal. Recuerden, el Villa del Río sigue en racha, importante y incondundente en triunfo, remontada incluida 3-1 frente al líder de la competición y el Villa del Río, que se sitúa ya en todo lo alto de la tabla clasificatoria. Muchas gracias por su atención y será dentro de 15 días con la visita del conjunto del Cerro Muriano, cuando volvamos a reencontrarnos con el fútbol de regional preferente aquí en la televisión de Villa del Río. Muchas gracias.